Aquí estamos señores con Jaime Danilo, señores, la fiesta del marisco, buenos días, buenos días, buenos días, qué alegría mamita que estés con nosotros, qué manera más hermosa de amanecer con mariscos de diferentes platos, diferentes huecas, es la primera edición de esta fiesta del marisco y bienvenidos a los dos por favor por estar acá, primero Jaime, ¿cómo se te ocurre esta maravilla? La gastronomía ecuatoriana hay que definitivamente sacarle provecho, bueno, buenos días Gaby, sí, a ver, Guayaquil es el epicentro del marisco, así es, todos lo sabemos, en toda esquina, norte, sur, este, oeste, tenemos una marisquería tradicionales, correcto, no me bote el chicle, Dios mío que está caro, y es por eso, y es por eso que decidimos hacer la primera fiesta del marisco, la primera edición, tenemos más de 35 platos gastronómicos, oferta mariscos, wow, qué rico, y expositores, expositores, más de 25, aquí tenemos un grupo de expositores, cazuelas, bollos, ceviches, encebollas, bueno, de todo, de todo un poco, ¿dónde va a ser esta maravilla ya para ir apuntando? Santana Garden, el sector de Puerto Santana, 5 y 6 de octubre, ok, desde las 11 de la mañana al cierre, 11 de la noche, música en vivo los dos días, concierto de salsa el domingo. Lo máximo, ¿quién va a estar calcándome, cuéntame, no puedes decirlo todavía? No puedo decirlo, pero va a ser un farrón sabio domingo. Perfecto, ¿con lujo o sin luz? Con full luz, full luz, ya tenemos generadores comprados y todo, así que un farrón 5 y 6 de octubre. Qué bueno, y la seguridad que también es importante, ¿no? Seguridad privada, desde el día viernes de la noche, parqueo para los asistentes, 4 dólares de entrada. Ah, está súper bien, súper económico, zona cervecera, cerveza tradicional, cerveza artesanal, y todo esto. Y la comida, perfecto, Jamito, muchas gracias, me encanta esa iniciativa, y ahora Danilo, amigo de la casa, qué lindo verte. No, muchísimas gracias, Gaby. Danilo va a estar presente ahora en la historia, 5 y 6 de octubre. Sí. Bueno, nosotros vamos a llevar precisamente ahora la cazuela mixta, todos los que hay, todos los que hay cazuelas. Qué rico. Y bollos, por el momento, por ahora, en esta primera edición, 5 y 6 de octubre. Oye, ¿qué piensas ahora de estas ferias que se están abriendo? Me parece súper lindo, porque es una manera de exponernos también, ¿no? Bueno, sí, el campo gastronómico es totalmente, es muy amplio, muy amplio. Y pues, gracias a Jamito que nos dio el chance por estar con ellos. Y bueno, entonces, y no solamente nosotros, sino que también otros expositores. Otros, y los precios, cuéntame, porque 4 dólares la entrada y ahí los precios. Sí, van a estar asequibles, así que tranquila, así que no te preocupes. Eso es importante, que esté asequible para toda la familia. Qué alegría saber que, bueno, no solamente los guayaquileños, sino todos los ecuatorianos de otras provincias que vengan a nuestra ciudad, pueden ustedes también ir, pasar un momento agradable, comer rico y delicioso, con seguridad y sobre todo con luz, que estamos buscando los ecuatorianos. Muchísimas. Gracias. 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 Mira, Gabi, ese bollito con repleto de mariscos. No, 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 ese bollo es para el alma. Ese bollito está que me guiña el ojo, ya. Para el alma, sí, totalmente, perfecto. Bueno, vamos a seguir con más el programa, te cuento que más adelante, hoy no voy a tener el minuto de la Gabi, porque vamos a tener más adelante a un pastor invitado que nos va a hablar el manejo de nuestros hijos en casa, cómo empezar a orar con nuestros hijos o a orar para que les vaya bien en la vida, cómo hacerlo, que para mí que me parece súper importante, porque a veces las madres en casa estamos un poquito como agobiadas y no sabemos de qué manera empezar a abordar ciertos temas con ellos. Pero eso no los va a decir más adelante la persona indicada, ¿correcto? Bueno, ahora sí, empezamos este día miércoles, ombliguito de semana, siempre positivo, siempre con una sonrisa y con el rincón informativo. Ahí está Adrián con nosotros. Adrián, lo hizo tan bien que lo volvieron a invitar. Bienvenidos, Rosita Elena y Nena. Buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Muy, muy, muy buenos días. 9 y 42 de la mañana es un gusto, por supuesto, saludarlos y agradecerles, por supuesto, como siempre, por su sintonía y su cariño también. Gracias, Marito, a través de las redes sociales, por supuesto, siempre podemos compartir, siempre podemos estar, bueno, pues conectados. Así que un beso muy grande para ustedes y como siempre les digo, gracias por permitirme entrar hasta sus hogares y juntos seguir aprendiendo a ser mejores cada día. Llovió en la ciudad de Guayaquil, buenos días, compañeros. Así es. Qué hermosura. Si bien es como una tradición que siempre llueva en estas fechas, el 12, el 3 de octubre, porque es el cordonazo de San Francisco, cuando la gente se pregunta por qué llueve en Guayaquil, efectivamente no es época, pero siempre que llueve en esta época se le llama que es el cordonazo de San Francisco. Ok. Y queremos, ayer mis hijos también, mami, así cansado, que la luz, que ni se quebra, que no, ni se cuate, en fin, todo lo que pueden decir, le digo, mi amor, solo tienes que rezarle a Rosy, a Biosito, para que llueva. Y listo. De esa manera creo que vamos a mejorar. Nos toca apoyar el hombro, le digo, y es mejor que tengas buena actitud porque esto va para largo. Así es que hay que poner a mejor cara, chicos. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien. Buenos días, Ecuador. Gracias por conectarse otra vez con nuestra señor de San Suñal, que hermosura. Hashtag el más deseado. El más deseado. No, 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 para nada. Ay, por favor. Con amor, con amor, con amor. Nada, agradecerles a ustedes por la invitación, obviamente, y usted quédese informándose con nosotros, porque aquí el contenido de valor es lo que sobra. Y tú decías bien que lo de los apagones es algo que nos afecta a todos, y medir sin importar la edad. Así es. Roselena, qué hermoso compartir contigo una mañana más. Yo sé que saco la mejor de ti. Bueno, buenos días. 9.57 por acá, estoy a este lado del estudio, con huecas invitadas por este festival de mariscos. Nada que la nenita dice. Vamos con vaca flag. Uy, ya me destrozó a nivel nacional. Dije, pero por un lado, bueno, porque dije, uy, estoy bajando de peso, de medida. Bueno, en todo caso, te entendí, mi querida amiga. Estoy acá con el papá ceviche y también con la casa del encebollado. Dos huecas magníficas, riquísimas, que van a estar en este mismo festival. ¿Cuándo se va a realizar, amigo? Este fin de semana tendremos el festival de mariscos, donde participaremos más de 30 huecas. Uy, qué rico. ¿Y estas huecas netamente son de mariscos? Todas son de mariscos. Por ejemplo, nuestra especialidad, nosotros somos el papá ceviche, somos especialistas de ceviche aquí en Guayaquil. Tenemos toda clase de mariscos y toda clase de ceviche. ¿Platos desde qué voy a encontrar? ¿De qué costo? En la hueca vamos a encontrar platos desde 4 dólares. ¿Ya? Ya, ceviche es completo, desde 4 dólares con chifle incluido. ¿Cuál es ese cevichito de 4 dólares? Por ejemplo, ese es de 4 dólares. ¿Y qué tiene? Ya, ese es un ceviche de pescado curtido manada. Correcto. El cual viene con crema de maní y chifle incluido. Qué rico, qué rico. ¡Aguerr! Oiga, yo quiero hablar por acá también con otra hueca. La Casa del Encebollado. Y yo quiero decirle a mis amigas, ¿quién no se ha pegado un buen encebollado un sábado en la mañana o un domingo? Yo, ejemplo, sí, consumo siempre en la Casa del Encebollado todos los domingos. Le digo al señor esposo, vaya, vaya, que hoy no se cocina. Y mira, ni hago almuerzo ya. Ustedes también van a estar dentro del mismo festival. Claro, muy buenos días. Sí, lo esperamos este fin de semana, que será el 5 y el 6. Vamos a estar desde las 11 de la mañana. Y bueno, como ustedes ven, nosotros tenemos ahorita como un plato exquisito. Sí, ¿cuál es? Nuestro plato que se llama encebollado macho. Oiga, ese nunca lo he probado. Es nuevo en las cartas, en el menú. Sí, es nuevo. Ah, ¿y qué es lo que tiene ese encebollado macho? O sea, sí o sí haces el niño. Claro. ¿Ves? Arevalo, tú que andas que buscas el niño, dices. Oye, ¿y qué tiene ese encebollado macho? Bueno, como tradicional, nuestra base del encebollado, que es nuestro líquido y todo, pero le agregamos algo más potente para que sea macho. Le agregamos... ¿La pasta de maní? Claro, la pasta de maní, le agregamos pescado curtido, camarón y cocolón. Ajá, oiga, el cocolón. Y yo quiero decirles algo a mis amigas, que la casa del encebollado también se caracteriza, y yo lo sé, no porque soy angurrienta, sino porque siempre mi esposo le dice a los chicos de los establecimientos de la casa del encebollado, póngame más juguito. Ese es el refil totalmente gratuito, ¿verdad? Claro, sí, nosotros lo tenemos como que si fuera en la casa. En la casa, que uno le dice, mami, ponme un poquito más de juguito del seco. Ajá, exactamente. Oiga, ¿este festival tiene algún costo para ingreso y dónde se va a realizar? Claro, se va a realizar en... Santana Garde. Santana Garde. Ajá. La entrada vale cuatro dólares. Ok. Y bueno, están todos invitados con sus familias para que vayan a degustar cada uno de nuestros platos. Perfecto. Muchas veces hemos hablado del Santana Garde, pero hay muchos que desconocen también de su ubicación. Específicamente, ¿dónde es este mismo lugar? O sea, es en Puerto Santana, donde está el edificio del tornillo que todos conocemos en Guayaquil. Correcto. Ahí está, ahí está, cerca. Es súper fácil llegar, tenemos seguridad privada, aparte de la seguridad externa, y vamos a tener generadores eléctricos durante todo el evento para que tengamos luz todo el tiempo. Por supuesto. Si se queda sin luz en su casa ese día, aprovecha que ahí estamos. Ese es el plan. Ese es el plan para este fin de semana. Oiga, ¿y los niños cancelan o no? Los niños, por ahora, los niños, todos los niños totalmente gratis, ¿ya? ¡Qué hermoso! Sí. Y ya saben, un plan familiar. Un plan familiar y el papá ceviche va a estar ahí presente, ¿ya? Qué bueno, más de 30 huecas van a estar en este mismo festival, así que mamita, dígale al esposo, o simplemente, si él no quiere ir, déjalo al aburrido. Usted coja a sus hijos, miren, uno es ninguno, dos tampoco, tres o multitud, pero no importa. Nos vamos en la metrovía, Ñañita, que te deja ahí en el mismo Santana Garden. Caminas un poquito y te vas al Festival de Mariscos este mismo fin de semana. Sí pasa, mi amor. Sí pasa, sí. Claro que sí, Ñañita. Te deja ahí por un instituto de estudio. Usted camina nomás y ahí está el Santana Garden. Uno sabe, por unas calles. Porque el día de hoy está con nosotros nuestro pastor bienvenido, Juanito de cariño. Le dicen, bienvenido, pastor, ¿cómo está? Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, qué alegría tenerlo acá y vamos a abordar un tema súper que importante y hablar de los hijos es un abanico bastante grande. Inmenso. Inmenso, pero hablar de nuestros hijos, de cómo educarlos en la palabra o cómo educarlos en la enseñanza para que no se nos vayan de las manos. ¿Cómo empezamos? Bienvenido. Lo más importante, gracias por la oportunidad, lo más importante es la comunicación entre el padre y sus hijos. Si no hay comunicación en la familia, la familia no tiene un rumbo específico. ¿Cuándo se rompe esa comunicación entre un hijo y un padre? Cuando el padre no sabe comunicarse correctamente con sus hijos. Primero el padre tiene que establecer un círculo de confianza entre los papás, entre el papá y el hijo. Si no hay ese círculo de confianza donde su hijo o su hija pueda venir y hablar abiertamente de cualquier tema, de qué piensa, qué tiene en su corazón, jamás se podrá tener una buena comunicación. Otra cosa importante es el que el papá tenga paciencia y entendimiento. Sí, sobre todo. Paciencia para escuchar a su hijo, paciencia para aguantar todo lo que él te tiene que decir, porque no todo lo que te va a decir tus hijos te va a agradar o va con lo que tú piensas. Entonces tienes que tener mucha paciencia y entendimiento para darle la oportunidad a él que se pueda comunicar completamente contigo. Y en ese círculo de preguntas y respuestas, puede ser que nosotros los padres nos aborden temas que nos honrojen o que no sepamos cómo abordar o que los limiten a ellos. ¿Cómo hacer como papá si hablamos de sexo, por ejemplo? Bueno, lo más importante es tener respeto, respeto hacia los hijos y respeto de los hijos hacia los padres. Eso es importantísimo porque cuando al momento que se falta respeto, papá empieza a juzgar o a llamar por nombres a su hijo, la comunicación se rompió. Y eso es importante. Hablar con preguntas abiertas. Por ejemplo, viene una hija y le dice, papá, me quiero hacer un tatuaje. ¡Ay, Dios mío! Me ha pasado. Ah, entonces, ¿cómo papá o mamá puede abordar el tema sin decirle que no, pero que ella se sienta que está escuchada y que es valorada? ¿Me hago entender? Sí, sí, correcto, correcto. Y si viene una hija mía o un hijo mío y me dice, mira, casualmente hablando del bullying hace unos minutos, estoy siendo vulnerada en mis emociones dentro de mi institución, dentro del colegio, dentro de mi relación. ¿Cómo abordo sin que salga esa madre leona o leona a querer defenderlos? ¿Cómo lo abordo con él? Por eso hay que tener mucha paciencia y mucha sabiduría. Por eso hay que pedirle sabiduría a Dios todos los días. Es llegar a ayudar a esa persona, su hijo o su hija, en ese momento, pero sin perder el control. ¿Y qué pasa cuando somos juzgados por nuestros hijos? Que en algunas ocasiones hablamos de nuestras experiencias y de repente sale una conversación, ay, pero si tú me contaste que hiciste tal cosa y tal otra, ¿qué hacemos? En ese caso, no somos perfectos. Exacto. O sea, ningún padre es perfecto, ninguna mamá es perfecta, no somos perfectos. En ese caso, si tú cometiste un error o un horror con tu hijo, pedir perdón. Hoy vengo donde ti, oye, caramba, eso que me estás diciendo es cierto y yo quiero pedirte perdón. Muchos padres dicen, no, ¿qué voy a pedir perder yo? ¿Voy a perder la autoridad de mi hijo? No, al contrario, tus hijos te van a ver más humano y van a aprender por testimonio propio, ¿entiendes? De que ellos si cometen un error, pueden venir donde ti, papá, y pedir perdón. En algún momento, como mamá, yo creo que no sé si a ti te ha pasado, sentí, como dice la palabra, que también hay que castigar con la vara, pero a veces se nos puede ir la mano. ¿Cómo hacemos en ese instante de saber que tenemos que corregir ya cuando las palabras no son suficientes? En ese momento, le digo a ustedes, si usted tiene coraje, frustración, ira con su hijo por un comportamiento con su hija, tómese un momento. Tómese un vaso de agua. Tome, cuenta hasta 100 o hasta 1000. Si no, vaya fuera y coja aire y cuando usted se calme, entonces usted viene y le dice, uy, hijo mío, hija mía, eso no me gustó o eso que estás haciendo no es correcto. Entonces, mira, esta es la forma de hacerlo correctamente. Estas son las razones para que el niño y la niña, nosotros nos vamos a durar toda la vida. Entonces, cuando ya no estemos presentes, ellos se van a conseguir en situaciones como esta, puedan entonces autodisciplinarse y decir, no, mi papá y mi mamá me dijeron que si hay una situación como esta, actúe correctamente. ¿Y cómo juega el perdón en el rol de la familia? Eso es algo muy importante. Hay mucha gente que vive 50 años cargando una mochila. Es verdad. ¿Entiende? De dolor. De dolor, de trauma, de algo que alguien le hizo en el pasado, pero eso se soluciona con el perdón. Usted enfrenta a la persona y dígale, mira, tú me hiciste esto una vez y hoy yo vengo con un corazón humilde a pedirte perdón. Ya ahí usted soltó esa mochila que tal vez cargó por 50 años y ahora está de la otra persona a perdonarlo o ya es problema de esa otra persona. Pero ante los ojos de Dios ya usted pidió perdón y Dios lo va a ayudar. Amén. Me quedo con eso. Juanito, muchísimas gracias. Pastor, gracias por haber estado con nosotros. Creo que es más que importante siempre poder escuchar aquellas voces que nos pueden llevar a un bienestar familiar. No por nosotros, ya nosotros tenemos nuestras propias heridas y tal vez no vinieron perdones que hubiéramos querido escuchar, pero sí de nuestra boca para nuestros hijos. ¿Ok? Gracias. A usted por haber estado acá con nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Por favor, no se me vaya que hay harta comida el día de hoy. Por favor, no se me vaya que hay bastante comida y marisco. Mírenme, José Luis, ¿cuál de este, este, este o este se va a comer? Cuénteme. Aquí estamos, vamos ahí, vamos moviendo, moviéndolo ahora. Vamos Pepe Cangrejo, ahora desde aquí, a ver, tres, dos, vaya, vaya Pepe Cangrejo, vaya Pepe Cangrejo. Hasta abajo, hasta abajo, 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 abajo. Muy bien, esa es la alegría que se siente. Aquí estamos felices por este. Este, este o este, échale saliva. Ahora. Este, este, este o este, échale saliva. Este, este, y aquí está, chichico que quiere este también, que se lo vamos a dar más tarde. Pero aquí está, picantería de Enma, lo dije bien, Enmita, ¿qué tal, cómo estás? Ya voy contigo. Aquí, Andrés se pega, el año nos ha venido. Bueno, qué gustazo de verte nuevamente, qué gusto. Y estás participando en esta feria, Enma. Muy bien, estamos en... Picantería de Enma, ¿no? Picantería albacora de Enma. ¿Qué te pasó en la voz? ¿Tuviste alguna... Ay, sí. Ay, no. Una fiesta. ¿Una fiesta? Una fiesta, ministra. Eso, sí. Bueno, estamos con nuestros platos, Enma Camarón. Enma Camarón, ¿qué es esto de aquí? A ver, míralo acá. Enma Camarones, Camarones, Camarones Salteados, en Salsa de Marisco. En Salsa de Marisco, qué rico. Ahí vi que lo estabas bañando, ¿ah? Exacto. ¿De acá? Es el crocante Enma. Crocante Enma, ¿qué es el crocante Enma? Base de Cocolón. Cocolón. Verde majado, crocante. ¿Cocolón con verde majado? Exacto. Qué loco, es rico, ¿ya? Y Camarón en Salsa de Coco. Qué rico, con eso hago trillizo. Exacto, explosión. ¿Cuál es ese? De Ema. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? A Comil. Es un arroz tipo marinero. Ya, tipo marinero. Cinco mariscos. Cinco mariscos. Ideal para dos personas. Dos personas. Y allá... Nuestra excelencia, el encebollado mixto. El encebollado mixto, ¿es pescado con camarón, sí o qué? Pescado con camarón. Oye, y estos camarón, son del porte de mis cachetas, ¿no? Oye, buenazo. Muy bien, los esperamos. Los esperamos, entonces, en la feria. Cinco y seis de octubre, este fin de semana, en la fiesta del marisco, Santana Garden, en el Cerro Santana. Ay, qué linda, muy bien. Y la puede visitar en Garzota y en Zahoya. Ya, te podemos caer para tumbar. No, mentira, 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 mentira. Muy bien, ahí vamos a estar. Vamos a estar ahí justo. ¿Sabes que mi suegra se llama Edma? Sí, sí. Cheverísimo. Ahí está, muy bien. Andrés Cepeda, qué gusto. Láncese bueno ahí. Besos cruzados, como besos robados. ¿Qué dices, ñaño? ¿Tú cómo vas, hermano? Qué gusto. Qué tal, súper, súper. ¿De dónde eres, Pé? Yo soy peruano. ¡Ah, le sirve, Pé! No me dio, cuéntame. ¿Cómo vas, ñaño? Súper, súper, nada. Entusiasmado por la fiesta del marisco, que es este seis y cinco de octubre, en Santana Garden. Van a estar todos los expositores con el tema de marisco. Bien. Con uno de los fuertes de Ecuador. ¿Y con los ojos, ¿sí o cómo? Sobre, todos los fuertes de Ecuador. Los fuertes de Ecuador. ¿De dónde te dice que es el ceviche? ¿De Ecuador? Pone música de suspenso. ¿El ceviche es de Ecuador o de Perú? No, realmente es la de Ecuador. Perdón. A ver. ¿El ceviche es ecuatoriano o el ceviche es peruano? Es de Latinoamérica, realmente. ¡Eso es una respuesta a estas de las cachas! Muy bien, perfecto. ¿De dónde se te vino el tema, el nombre de Espezón o Pézón? Es Pézón. ¿Cómo? Pézón. Pézón. ¿Por qué? La fuerza del mar. Es la fuerza del mar, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Y como es afrodisiaco, imagínate, viene todo ello. Sobre todo. ¿Qué los tienes acá? Nosotros tenemos el ceviche Pézón, que es de la casa. ¿Qué tiene el ceviche Pézón? Ah, tiene... ¿Qué sé? ¿Es con leche, no? No. No. Es una emulsión de ají amarillo con culantro. ¡Qué rico! ¿Ese quiere marito? Es camarón, calamar y son verdes. Son verdes. ¿Y la emulsión? De culantro. De culantro. ¿Cómo la haces rapidito? Para ver si me animo. Es licuar el ají amarillo, activando la capsaicina. ¿La qué? Capsicina. ¿Ya? ¿Y eso que me la tomo en ayuno? No, es el picante que necesitamos y luego para obtener el verde tengo que activar la clorofila, así que tengo que blanquearlo para luego emulsionarlo y convertirlo como una pastita y mezclarlo con la leche tigre de la casa. Muy bien, después me cuentas bien cómo es. ¿Ya está acá rapidísimo? Este es el ceviche manaba de la casa. El ceviche manaba, ¿no? Buenísimo. Con esto vas a también estar ahí en la Feria del Marisco. ¿Invita a toda la gente? Bueno, todos están invitados para la Feria del Marisco. Será este 6 y 5 de octubre. Habrá ronqueo, habrá... ¿Habrá qué? Ronqueo de atún. ¿Ronqueo? ¿Cuál es ronqueo? Es donde parten un atún de 50 kilos. ¿En serio? Para demostración de todo el público. Y también va a haber este... Marito, ¿cómo está su ronqueo? Bien. Va a haber bandas en vivo también. Bandas en vivo y todo invitado. Así que ya saben, ¿cuánto? A ver, ¿cuatro? No. Cinco y seis de octubre. En Santana Garden. En plenos puertos Santana, ¿verdad? Con Pepito nos vamos bailando. Con Pepe Grape nos vamos invitados todos porque ya está Roselena. Y también está nada más y nada menos que Soledad Barberán. Mi querida Soledad, ¿cómo estás? Oye, quiero contarte. ¿Qué pasó, amiga? Algo que ha pasado en Brasil. Un video que se ha hecho viral y ha recorrido el mundo entero. Qué miedo cuando una mujer... Mira tú, ahí está la imagen. No. Es impactante. No. Ella se salva de morir. Le cae la carpa encima. Pero es que primero el tumbado le cae a la carpa. Ajá. Y eso como que amortiguó, sería la palabra. Un poco. Y ella, gracias a Dios, se salvó. Pero ajá, porque sale rodando. O sea, ella, luego de este aparatoso momento, ¿tú qué vas a imaginar que estás pasando por ese lado y que te va a pasar esa situación? Es más, estaba sentadita como esperando algo, ¿no? Exacto. Y de un momento a otro, boom, gracias a Dios no perdió la vida Rosalina. Eso digo yo. ¿Sabes qué? A veces yo pienso que Dios está en todas partes. Así es. ¿Sabes qué? Y eso sí es verdad. Porque esta señora pudo haber muerto. Sí. Gracias a Dios estuvo ahí la mano divina y parece mentira que por una carpa la haya salvado. Así es. Mira, amiga, cuando no te toca, no te toca. Exacto. Así es. Definitivamente, incluso a veces hemos visto otras situaciones que son hasta peores. Sí. O hasta leves y resulta que están las desgracias ahí. Cuando es tu hora, mira, definitivamente ya no podemos hacer nada. Que Dios nos proteja siempre en todo momento. Amén. Que así sea. Mi querida Rosalina, dejamos un pequeñísimo corte, pero te cuento que al regresar, estamos tú sabes en el rey del sándwich. Y los chicos se prepararon para el reto de realizar pan desde cero. Ayer vimos un poquito la elaboración. ¿Y sabías qué pan? No sabía. Ninguno. Qué miedo. Ninguno. Pero como siempre la Gaby tenía un aso bajo la manga. Todavía no se sabe. Todavía no se sabe quién va a ganar, pero hoy tenemos el confesionario de la Gaby. Así que no se pueden perder esto luego de una pequeña pausa. Yo me quiero enterar. Lo veré. Muy bien, son las 10.37 de la mañana y este espacio me encanta porque vamos a compartir el testimonio de Valeria Constante. Ella es una guerrera sobreviviente del cáncer y nos viene a contar cuál fue realmente la clave para poder asistir a su tratamiento con mucha fe, con mucho ímpeto y obviamente con todas las ganas de volver a vivir. Bienvenida, Valeria. Qué lindo que vengas a contarnos su historia. Estoy contenta de estar aquí y de poder compartir con todos los televidentes ecuatorianos la historia de fe, la historia de mi proceso de cáncer. En octubre del 2021 yo fui diagnosticada de cáncer, linfoma de Hodgkin. Hice dosis quimioterapias aquí en Solca Guayaquil y producto de este proceso difícil, complejo que muchos tal vez de los que nos escuchan están pasando por esto, tienen un amigo, un familiar, alguien siempre cercano puede identificar si sabe lo duro que es, pero en medio de ese proceso Dios me enseñó muchísimas cosas. Una de esas cosas es que todo nos pasa por un propósito y que definitivamente los regalos más hermosos no necesariamente vienen en las envolturas más bellas. Así es. Yo entendí. Tal vez no entendamos en ese momento el propósito, porque más adelante, en transcurrir el tiempo nos damos cuenta cuál es la respuesta. Sí, y la realidad es que cuando yo recibí la noticia fue durísimo. Hijos chiquitos. Mis tres hijos pequeños, pero rápidamente Dios me enseñó que esto yo lo iba a vivir para ayudar a otro, para poder bendecir a otro y en medio de esa circunstancia Dios también me regaló una frase y era que yo tenía cáncer pero estaba sana y sabes que es que la condición médica es una, el diagnóstico era uno, el linfoma de Hodgkin, pero yo sentía que en mi corazón yo estaba sana y yo declaraba, yo tengo cáncer pero yo estoy sana, yo tengo cáncer pero yo estoy sana y eso hizo que mi declaración eleve mucho mi fe y mi ánimo. Qué pasó con tu esposo, aparte de ser un pilar fundamental en esto. Sí, bueno mi esposo es músico, que ya mismo creo que lo vamos a conocer y en medio del proceso de quimioterapias, más o menos como a la sexta quimio, yo estaba súper débil, llegué de la sexta quimio, no podía ni siquiera subir las escaleras y él recuerdo tanto haber sacado su guitarra y salió la primera frase de una canción que hoy venimos a presentar que se llama Decido Creer y esa frase dice, aún no puedo ver lo que tienes para mí, aún así decido creer, porque decidir creer definitivamente es eso, es una decisión y uno tiene simplemente dos opciones, o dejarse caer o levantarse. O seguir en la lucha. Y eso, eso ayudó muchísimo. Bueno, ahora sí le vamos a dar entonces paso a Gaby que está con el artista para que nos cuente un poco más acerca de esta canción y qué sintió también al momento en que vivían esto que no era tan fácil como familia, pero que por supuesto la fe nunca los dejó caer. Efectivamente, nena, aquí está Tito. Bueno, Tito, ya hemos conversado un poco hablando sobre el proceso de tu esposa. En momentos tan duros la iglesia se levantó mucho en oración a favor de esa sanidad y ahora este protagonismo también lo tienes tú, porque en medio de un matrimonio que se vio en esta adversidad de la salud, sin embargo decidieron creer y nace esta maravillosa canción. ¿Cómo empezó en ti a querer escribirlo? Sabemos que eres músico y no te dejaste abatir tampoco, sino que creíste. Sí, yo creo que a veces cuando pasamos situaciones difíciles, la prueba no solamente es para la persona que la está viviendo en carne propia, sino también para aquellos que estamos alrededor. Y fue una decisión de fe, como dijo mi esposa hace un momento, fue decidir creer. Los primeros días fueron los peores siete días creo que de nuestras vidas, donde no hallamos el por qué. Uno hace muchas preguntas, uno se pregunta por qué nos pasan este tipo de cosas, pero a veces Dios las permite y no necesariamente nos pasan porque hay algo malo en nosotros o porque hayamos hecho algo malo, simplemente a veces Dios quiere glorificarse y ahora mirando hacia atrás, como decía la compañera, la nena, a veces mirando hacia atrás ya uno puede ver que lo que Dios quería era mostrar una palabra, levantar el corazón de la gente, ayudándole a través de esta canción a creer, a que decían creer. Me encanta y tal vez en casa no sé qué estás pasando tú ahora, no sé cuál es el proceso que tengas que estar viviendo, pero hoy este matrimonio y en este caso Valeria que luchó hasta el final con una fe inclaudicable de saber que Dios podía hacer un milagro, hoy es testimonio de que sí es posible. Te transmitimos esta canción con todo el amor del mundo porque sabemos que en el valle de la vida pasamos adversidades, pero si vamos de la mano de Dios todo viene mucho mejor. Así que los vamos a dejar ahora, por favor, cuando quieran, me los ponemos aquí y ahora sí, no sé si presentarte así con emoción, con alegría, pero es con alegría, con alegría y llenos de vida. En el reality, el rey del sándwich, Gabriela se presenta como la favorita tras ganar el reto anterior, comenzando con dos puntos extras que la colocaron en una posición privilegiada, con la asistencia del maestro Panadero a su lado, quien le ofrece consejos y técnicas especializadas. Gabriela parece tener una ventaja significativa. Sin embargo, la presión de mantener su liderazgo puede jugar en su contra, ya que la competencia se intensifica y los demás participantes buscan aprovechar cualquier oportunidad para superarla. Los dormí durante casi una semana, soy la experta en pan. Perfecto. ¡Oh! ¡No se me ha dado, no! Las expectativas eran a mil, porque sé cocinar, sé que tengo buena sazón, sé que soy creativa e intensa, pero lo que no sabía es que la preparación de un pan tenía tanta elaboración, que teníamos que amasarnos por amasar, meter las yemas de los dedos, perdón, sino teníamos que hacerlo con una técnica de la palma de la mano. ¡Uy no! Demasiada, estaba demasiado nerviosa, estaba demasiado ansiosa, realmente en este momento de la competencia yo te puedo decir que he visto un crecimiento importante en cada uno de mis compañeros. ¿Recuerdan que los chefs colocaron unas cajas con ingredientes sorpresas? ¿Qué será que le tocó a Gabi? Pasta de morrones ahumados, por favor, me encantan. Le va a dar un sabor exótico, porque va a poder poner un jamón, algo ahumado también, un tocino, un serrano. Estoy feliz, me gusta. Cuando me llegó esta pasta, como que un poquito me descontrolé, no es un pan muy común, también eso me llenó de temor y de duda en el momento que el jurado vaya a calificar. Pero ya en la preparación, ya me di cuenta que yo sí le dije al chef que yo quería ponerle a la pasta un poquito de sal, porque sentía que estaba simple. Y él me dijo, dele nomás. Y ya cuando me calificaron, tuvo muy buen sabor. Sí tengo que reconocer que cuando el chef dijo que lo que estaba haciendo Isaac con las manos era lo correcto, le copié. Porque lo bueno se copia. Claro, exactamente. No tiene nada de malo, amiga. Los tres rivales restantes no se quedaron de brazos cruzados, motivados por la idea de desbancar a Gabriela. Cada uno de ellos durante el reto lo dieron todo, tanto que hasta expresaron su malestar hacia la competidora. Ya, pero Gabriela tiene ahí dos ayudantes, ¿ah? Luego volvíamos. Ningún ayudante, hermano, ningún ayudante. Dos chefs tiene ahí Gabriela. Ninguno, él porque está para el lado mío. Si quieres te lo paso al lado tuyo, no tengo problema. ¡Sí! Vayan para el lado de la tena. Está barberando, chef. Están todos allá. Hijo, se le está solo. Solo con este palo y Wilson. Bueno, pues compañeros míos y mirando a la cámara les digo, gánense en un reto para que también tengan la corona que yo tuve ese día, de tener efectivamente un chef al lado mío, no haciendo la preparación, sino al lado mío y dos puntos extras. Ve, ve, como todo le hace el chef a nadie. ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Ay, es verdad! Mira, todo. Y ya terminó. Le está haciendo todo el chef. Producción, no van a hacer ganar a nadie para que sigan la competencia. Y aquí tiene que ganar el que tenga mejor sabor. Oye, amiga, sí, todos en contra de mí. Pero ¿saben qué? Ya ahora sí, en serio. Dejen de estar mirando la paja en el ojo ajeno cuando ustedes tienen su propia viga. A medida que avanza el reto, la competencia se torna más reñida, la tensión aumenta y todos quieren dar lo mejor de sí. Pues saben que un error puede costarles el título del rey del sánduche. Chef, buen provecho y disfruten. La nueva terrina de margarina girasol, mucho más práctica que el sachet. Perfecta para disfrutar en todo momento y en cualquier lugar. Pídela en tu tienda más cercana a solo 25 centavos. Así que ya sabes, con este recipiente no vas a desperdiciar. Vas a ahorrar, claro que sí, te va a durar mucho más. Soledad. Gracias, nenita. Y por acá estamos, mira. Yo creo que todos se han quedado con la boca abierta. Yo creo que usted me diga su última frase. Dejen de estar mirando, dejen de estar mirando la paja del ojo ajeno cuando saben que cada uno de ustedes tiene una viga bien grande. Entonces están, que sí que Gabriela, que no sé cuánto. Entonces yo quiero que ustedes en este reto demuestren también. Eso es lo que yo pienso. Yo por mi lado ya paja hace, nada de nada, conmigo, nada de nada. Y la vida, amigo, y la vida necesitas en el ojo. En la paja, en la comida. Dejen de estar mirando la paja del ojo ajeno. O sea, andar mirando el defecto de la gente o la cosa de la gente. Por acá puede ser la miga del paja. Por acá puede ser la miga del paja. Yo quiero que acabara de ser la miga del paja. La miga, la vida. Está creativa, Ana, la vida. Yo quiero que justamente tenemos a un jurado, uno de los tres jurados que estuvimos, ¿verdad? Y mi querido Adrián, ¿usted considera que Gabriela tuvo mucha ventaja en este reto o no? ¿O fue justo? Se nos recontra. Por el amor de Cristo, yo no la entiendo. ¿Estás así? Sí, sí, sí. Pero, por supuesto. Fue evidente, fue evidente, fue evidente. Discúlpeme. Que todos dieron lo mejor de sí en este reto. Yo no voy a lanzar hoy día ninguna polémica. Voy a esperar que ustedes estén pendientes de la señal de RTS y obviamente de este segmento que está imperdible. Soledad, disculpe, no sé por qué usted, señorita Modena, moderadora, tiene que venir a decir eso cuando usted mismo dijo en el segmento que no lo puso, que por qué yo tenía un chef al lado, porque era parte del premio. Sí lo puse, pasa que cuando arruinan la nota no están atentos y es por eso que no pueden representar en piso. Era parte del premio. Sí, dos chefs, sí, dos chefs te pusieron. ¿Por qué? Sí, por favor. Yo soy yo. Sí dijo, gane, gane. Sí dijo y dijo que das hasta la favorita. Claro, gane, gane. Una vez que ustedes ganen, yo seré calladita, juiciosa, si es que es así. Sí, 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 sí. Ya, te veré. Ya, entonces yo veré. Fue la favorita en el primer momento. Como no está Isaac, los dardos son para mí. Voy a con las palabras de Isaac. No, lo que pasa, Gaby. Nadie le lanza piedras a un árbol. Lo que pasa es que el único video que ha salido es el tuyo, pues. Mañana tenemos que confesionar a mi nenita de José Luis para ver qué es lo que él siente y piensa en ese mismo reto. Pero hay también amonestaciones que tiene para este participante. Pero de esa manera nosotros les pedimos ese segmento de el rey del sándwich. Y nos vamos hacia el otro lado del estudio. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Nueva tarrinita de margarina girasol. Mucho más práctica que el sachet. Pídela en tu tienda más cercana a solo 25 centavos. ¡Gracias! ¡Ah, probada! ¡Lesslie, qué guapa, Lesslie! ¡Qué guapa! Te echaron el ojo. ¡Qué linda! ¡Otra más! Tenemos otra. ¡Cálmate! Ya nadie más. Ahora sí, hablarle por favor de la fiesta del marisco. Cuéntame por favor, ¿dónde, cómo y a qué hora? Ya, este fin de semana vamos a estar el sábado y el domingo en la fiesta del marisco en el Santana Garden. Ya saben, los esperamos. Ya saben, oye, escúchame. ¿Cuál es su plato? ¿Cuál es su hueca? Ya me voy a encantar el bollo, por favor. Sí. Bueno, nosotros somos el papá ceviche, somos uno de los participantes que vamos a estar. Somos más de 30 expositores que vamos a estar y somos especialistas en ceviche. Pero igual van a conseguir todo tipo de mariscos, cazuelas, cebollados, todo tipo de platos. Bandera, ¿no? A los manineros, bandera, de todo. Y sabes qué, los mariscos no es por nada, pero se ven que están tan frescos, tan bonitos, elaborados el día a día. Aprovecha el fin de semana, vaya a comer rico y delicioso. ¡Es rico! Y si no quieres, se lo van a comer. ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este hueco! Yo voy por ese ceviche. Me recuerda a ella. Yo voy por ese ceviche, que se lo vea espectacular, ¿eh? Lo felicito, vale. Lo felicito que la gastronomía de nuestro país se sienta diariamente y que la gente conozca. Y que tengamos el apoyo restricto y que nosotros nos sentimos siempre, que estemos sentidos orgullosos de nuestra gastronomía. Así como, por ejemplo, con nuestros hermanos peruanos, que ellos dicen que tienen la mejor gastronomía del mundo, así también nosotros. Es decir, nosotros también tenemos una gastronomía riquísima, de Neralda, de Manaví, de Guaya, de la madrastra. De todo. Oye, Adriancito, queremos agradecerte. Gracias por haber estado. Lo estoy viendo todo. Lo estoy viendo todo, lo estoy viendo todo, mamá. Lo estoy viendo todo. Está lindo, Adrián. Gracias. 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 Hasta mañana, señores. ¡Chao! Adriancito, se los tengo hasta pronto, ¿ah? Porque ya con 20 días voy a tener aquí. Yo estoy con los tuyos, ¿no?